Bien mi gente, en esta nueva serie o nuevo video, vamos a iniciar a darle un breve recurso de lo que es la aplicación, ya esto es extra, y la otra aplicación que viene es extra. Vamos a darle un breve, una breve tutoría de lo que es la aplicación ToDo de Microsoft. Esta aplicación yo la uso para yo dirigir mi día a día y administrar mi tiempo. En uno de los videos anteriores yo le enseñé una tablet donde yo voy manejando en esa tablet la lista de pendientes y de cosas que tengo que hacer. Ya esto es opcional porque yo como préstamita tengo que estar altamente organizado. Entonces usted entra aquí, Play Store, escribe la palabra ToDo, y automáticamente debe de aparecerle esta la que dice ToDo, List y Tag. Mira que yo ya tengo instalada. En este caso yo nada más tengo que abrir, usted tiene que instalarla. Bueno, cuando se le despliegue eso le va a aparecer en cero. O sea, sin ningún tipo, todo esto yo lo he creado. Aquí usted puede crear carpeta, digamos, de cualquier cosa que le pongo, cumpleaños, le voy a poner. Y ahí usted creó, creó por ejemplo ese grupo que está ahí. En este grupo que está aquí usted puede agregar sus carpetas. Usted puede agregar cualquier cosa aquí. No sé, no sé, deuda, digamos, o digamos, Maciel. Cumpleaños, voy a ponerle un ejemplo. Cumpleaños, el 15 de noviembre. De noviembre. Ya ahí usted creó esa lista. Y esa lista usted la mete dentro de esa. Y ahí usted pone a volar su imaginación. Entrate dentro de esa. Dentro de esa. Bueno, me está dando inconveniente para... Pero yo creo que de aquí mismo uno agrega lista. Ah, bueno, sí, de aquí mismo. Cumpleaños de Maciel, en este caso aquí abajo. Selecciona y ya está adentro. Cuando usted abra su carpeta, le va a aparecer lo que usted guardó ahí dentro. Esta aplicación es bacanísima. Por ejemplo, en la parte de arriba yo tengo varias listas abiertas. Tengo también alguna carpeta de algunas cosas personales. Tengo mi agenda también. ¿Ves? Dentro de esa carpeta, tengo mi agenda y todas mis cosas aquí. Entonces, en la cuatro de arriba es donde yo manejo mi día a día. Digamos, pendiente. Tengo que ir... Tengo que hacer la compra. Ya eso usted lo tiene ahí, en pendiente. Entonces, automáticamente usted siempre tiene... Por lo general yo tengo un teléfono, una tablet, con esa aplicación abierta, donde yo siempre veo mi cosa pendiente. ¿Qué ventaja tiene esta... Tiene esta aplicación? Que usted puede tener esta misma aplicación en su teléfono personal, en la tablet y en la computadora. Y todo lo que usted escribe aquí, automáticamente aparece en las tres partes. O sea, que esto que yo escribí aquí, también me apareció en la tablet y en la computadora. Porque yo lo tengo abierto. Porque es con un correo que funciona, electrónico. Entonces, todo lo que yo escribí aquí, me aparece en la tablet. Entonces, yo voy escribiendo en la calle cualquier cosa que tengo que tener pendiente. Cuando llego a mi casa, prendo mi tablet, que siempre tengo la pantalla prendida. Y veo todos los detalles. Digamos que tengo que comprar el jueves unos tenis. Ir a lavar el carro el viernes. Y este tipo de cosas, si yo lo voy manejando. Este tipo de cosas. O sea, aquí no hay mucha cosa que... Y ahí usted pone a volar su imaginación. Le pone el nombre que usted quiera. A las carpetas. Yo en este caso le puse el pendiente. Puede ser deuda. Y se le va cambiando. Le puede cambiar también... El loguito. Y ponerle cualquier cosa. Ya es cuestión de poner a volar la imaginación. Esto ha sido todo por este video. Así como yo administro mi tiempo en esta aplicación. Siempre estoy pendiente con todo. Cualquier duda. Cualquier interrogante. Ya usted sabe que me puede escribir a mi chat personal.